La calle Bolívar de Barcelona será convertida en un bulevar con el inicio del nuevo plan piloto casco histórico Barcelona. Nosotros ahí también vamos a retirar todo lo que es la publicidad de los negocios. Hay cinco modelos de letreros que van a poder colocar ellos, que son de acuerdo a la ordenanza de 1995, donde establece cómo va a ser la armonía de lo que es el centro histórico con el tipo de negocio. Esto es una inversión que va a ser directamente de la alcaldía. En esta etapa, esta inversión va a estar alrededor de los 20 millones de bolívares, que incluye la rehabilitación de la calle Bolívar, la construcción del pavimento. A su vez, las autoridades informaron que estiman que este proyecto esté culminado para los primeros días de septiembre y así poder dar el inicio a la temporada decembrina. Desde Barcelona, Gladys Monguan, Suátegui Noticias.